La aplicación de nuevas leyes y disposiciones constitucionales han demandado en la ciudadanía el acompañamiento y asesoría de un abogado. En los 12 bufetes colectivos de Santiago de Cuba, disímiles son las personas naturales como jurídicas que acuden a estas instalaciones para ser representados en un proceso civil, penal, laboral o administrativo. Que la persona llega con un problema, llega con una duda, que puede ser penal, que puede tener un hijo, un familiar, un amigo detenido y entonces tenemos una ley del proceso penal y se necesita por esas familias, por esas amistades que el abogado participe en esa primera toma de la declaración, que no solamente hay que ser menor de edad, estamos hablando de imputados todos. La amplia participación de los abogados en la intensa actividad legislativa del país es fundamental. ¿Cuántos asuntos derivan de la aplicación del código de familia? También tenemos muchos menores que sus padres en estos momentos y es la realidad de nuestra Cuba, pues hay un padre que no está en el país y está afuera. ¿Y cómo actúa entonces? ¿Qué tiene que hacer ese otro padre? O ninguno de los dos está y está al cuidado de los abuelos, pero se requieren esos padres que el menor esté con ellos, pero es un menor y hay que atender a la interés superior de ese menor, a la protección de los derechos de la niña, del niño, del adolescente. El pasado año se presentaron más de 40.000 servicios en estas instituciones, de los cuales poco más del 84% correspondió a la contratación a personas naturales. Los momentos actuales demandan desafíos dentro de la abogacía santiaguera. El abogado tiene que ser sensible, tiene que ser responsable, tiene que estar actualizado, insisto en esa palabra, la actualización profesional que demanda nuestra población para asumir esos conflictos que se fundamentan en las nuevas leyes procesales, en las leyes sustantivas. El trabajo del abogado se desenvuelve en un mundo de complejas situaciones que obligan a que cada letrado mantenga los modos de actuación profesional según las exigencias de su labor en función de un servicio cada vez más digno y eficiente. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.